este caso cuántas horas porque duró 78 quién sabe horas lo que fue la condena el tribunal condena a 30 años a chiquito a 20 a luisito y 15 al doctor citó señor ayer ya cantan los de la mañana doy pico casi tres de la mañana bueno hola y saludos a todos aquí estamos entonces con le cuento entonces el segundo tribunal colegiado del distrito nacional repartió condenas de 65 años entre los imputados en el caso joshua fernández quien fue la víctima mortal de un atraco realizado a terceros en las afueras de la discoteca kiss bar el 16 de abril de 2023 vamos a ver el fallo y las reacciones que suscitó ese momento bien el tribunal declara al imputado alito jesús pérez mejilla de generales que consta culpable del crimen de asociación de mayores para cometer robo grabado y homicidio voluntario hechos estos significados en los artículos 265 266 379 385 295 304 del código penal dominicano así como los artículos 66 párrafos 5 y 67 de la ley 631 sobre control y regulación de armas municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas que se destacan en esta sentencia específicamente perjuicios del señor joshua omar fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo tal como se hace constar condena al mismo a cumplir la pena de 30 años de represión manual en este código de ideas declara alista alberto grito sorcoso generales que consta culpable de haber cometido violación de los artículos 265 266 379 385 del código penal dominicano 66 párrafo 5 y 67 de la ley 631 sobre control y regulación de armas y municiones materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de represión mayor tercero declara al invitado juez y vicente armona por sino de generales que consta culpable del crimen de noción de malhechores para cometer robo agravado hechos significados y sancionados en las disposiciones jurídicas de los artículos 265 266 379 385 del código penal dominicano en perjuicio bien ahí pudimos ver el momento en el cual condenan a chiquito a luisito y al doctorcito los hito como lo denominamos ayer en donde ya se cumple lo que es lo tan esperado tanto lo que es justicia para una madre y su hijo y también de de otra parte trajo descontento como seris me detrás de cámara fue una gran cantidad de personas conectadas en el día de ayer en lo que fue todo este caso desde las 4 de la tarde que estaba pautado máximo a las 5 que supuestamente se iba a cantar la cantidad de años que iban a durar y casi ya las 2 de la mañana fue que inició todo esto en donde trajo muchísimo descontento de parte de las personas tú podías ver ver a los en vivo que abusadores tanto tiempo no dice nada el tubo y ahora hasta lo que están atrás de cámara que estaban grabando de que manito yo soy sancrito va yo pedí la guagua yo no me puedo oír porque todo que lleva ayer el debate presidencial señores nadie le hizo caso nadie le hizo caso porque a menos si el debate lo hubieran realizado en alofoque quizás a los votos lo estaba lo estaba transmitiendo pero un boico y ese que yo lo tumbo si el duro como una hora y pico transmitiendo no parece esto porque mira vía youtube tuve a ver varios canales transmitiendo en vivo el debate y la gente tuve en el debate nueve mil y pico de personas 8.000 y tuve gente esperando lo de doctor citó 40.000 personas 30.000 personas y diciendo el abusador si también felicitaba parte del género que logró conectar 204 mil en instagram porque desde ahora una página se llama parte del género como colaboradores de nosotros o sea que hay mucha gente ya con íntegra monetizado si monetizar tuviera desde las 4 hasta la 2 hasta la 2 de la mañana transmitiendo la cobertura completa el loco se cansó pero logró conectar mucha gente ya tú sabes la gente estaba pendiente le di mucho en el debate como a la 8 y pico pero no estaba de nada 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 se puede ver a lo de lo de lo del compañero de santiago como que él dijo que él se la dejó de hacer yo no sé qué fue lo que él se dejó de hacer no sé qué fue la prueba yo quiero que la gente me aclare que fue lo que abel martínez se dejó de hacer que él lo dijo bien claro pero lo primero te liberaron los primeros te liberaron la cosa y no entendimos que fue lo que usted no puede decir una cosa media mal puesta porque el hueso por ejemplo leonel salió leonel y sin va salieron a celebrar como que como leonel quien simba simba como se hubieran ganado ya lo que pasa que el pelé de taco del pelé de no la fuerza del pueblo yo estaba acostumbrado a eso pues son gente que que por todo hacen una caravana usted está claro como que se llama la de santiago la la bonita de santiago la la esposa de abel lo dejando esperando una cena uno frictico una cosa señores esto esto es sabroso lo que aquí se vive pero lo que hay es señores que el tema del doctor cito señores ayer tumbó todo eso que nosotros estábamos hablando lamentablemente mucha atención había en el live más de casi 10 o sea más de 10 horas este proceso bien largo bien tedioso yo sé que hubo mucha gente ahí que había muchos periodistas y muchos reporteros allá no diga la verdad mucho como de los abriguitos pues igualito eso son de la que van a la actividad y eso y la noticia le pasan pero el caso de doctor citó que le cantaron 15 años mucha gente estaba mucha gente diciendo que estaba que esa condenada era demasiado vamos a ver saque el abogado que usted lleva de mira 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 lo primero es que el tipo este el luisito que él decía que había una vida es que él estaba claro de lo que él hizo verdad el disparo para el aire hicieron el robo pero él dice que él en ningún momento le disparó a una persona todos entonces él dice sí pero sea si no va si no vamos a lo que él estaba diciendo él está en un letrado que se dice en un juzgado está hablando está afirmando que sí que el disparo y ese tipo de cosas pero que él entiende que no fue el que lo mató o sea él quiere que lo juzgaran por 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 qué sé yo por el robo pero no por el asesinato entonces hay unos supuestos vídeos que no han salido de la discoteca de que supuestamente hay un guachimán que si yo que pero disculpe que le interrumpa el 98 por ciento de los presos en la fortaleza condenados son inocentes continúe o sea todo el mundo inocente el mundo inocente exacto pero no está diciendo que él es inocente nadie fue tú vale pregunta entonces el doctorcito usted sabe que sale a salen muchas cosas salen muchas especulaciones de que hicieron santero que estaba acostumbrado a hacer eso que sí o qué pero esas fueron las decisiones que la justicia tomó el chiquito fue que le dieron los 30 a uno le dieron 20 al otro le dieron 15 entonces mucha gente quedó conforme con eso otra gente verdad yo lo lamento más por el autor la atrás que un tipo que no se merecía eso porque un tipo que es un tipo de lo que un trabajador me entiende y todo el peso desde ese desecho mediático que fue lo que hablamos ayer incluso recibimos un boche en el aire le cae le cae al doctor nada atrás realmente